Y ahora vamos a pasar ya una mesa redonda a cuatro. En uno de los momentos en los que, bueno, que nos gustan, nos hacen especial ilusión dentro de este fin de semana por lo que significa de una aproximación interdisciplinar a esta realidad que es la del nazismo. Y de hecho, en cierto modo, ya os lo dije en su momento, todo este proyecto formativo del viaje a Berlín, a Cracovia, a Auschwitz, etc. nace originalmente de la Escuela de Medicina que decide, asociado a la asignatura de ética, acudir a Auschwitz y hablar de, bueno, de mil... No voy a decir nada porque está Ricardo aquí, pero para hablar de aquellas cuestiones que tanto al médico como al ético, bien, le son afines. En un momento brutal de la historia, como es el nazismo, ya hemos hablado de ello, no voy a decir más. Pero a partir de ahí hubo un acto muy generoso de medicina que nos abrió a todas las demás carreras y departamentos de la universidad la posibilidad de poder hacer algo juntos y de cómo podíamos aproximar esta experiencia del viaje y por extensión esa temática desde otras perspectivas, desde la formación humanística o desde cualquiera de las carreras. Y es por ello por lo que se empezó a avanzar poco a poco en el poder hacer un evento más interdisciplinar en relación a este viaje. Así, el Instituto Newman, con el padre Florencio, recio Solís a la cabeza, fueron pergeñando también la idea de ir haciendo un viaje de carácter interdisciplinar, donde se pueda visitar estas ciudades haciendo algunas partes del viaje común y otras partes propias de cada una de las carreras. Y es por ello por lo que de ahí surgió la posibilidad de hacer este fin de semana. Es decir, oye, ¿por qué no intentar aprovechar la experiencia de la ELU para juntos ir profundizando sobre esta temática? Y es por ello por lo que hemos empezado con la aproximación histórico-social, por lo que hemos hablado de la parte filosófica, por lo que hemos hablado de la estética, de la ideología y por lo que ahora vamos a hacer esta mesa interdisciplinar. Esta conversación a cuatro, que principalmente va a ser una conversación de los cuatro con vosotros. ¿Bien? Pero sí que queríamos que estuviesen presentes Ricardo Abengózar, como médico y uno de los responsables de este viaje, y además, como dice siempre el decano de Medicina, Fernando Caballero, que le conocisteis, recordáis, en el primer fin de semana, que fue el que nos presentó el viaje, él siempre decía, si alguien tiene que hablar de esto, tiene que ser Ricardo, porque es quien de verdad está profundizando en la historia del nazismo y en toda la experiencia desde la perspectiva de la medicina. También como profesor de bioética, es la persona adecuada para acompañarnos y él será el que comience la mesa redonda. Después daremos paso a Ana Ozkari, que es la directora del grado de Psicología, ¿bien? Y una de las primeras personas que tomó el relevo de aquel viaje o la propuesta de Medicina y decidió hacer el viaje académico con sus alumnos, también a Alemania y a Polonia, para profundizar sobre el nazismo, después de una experiencia, además, que había sido, creo que muy bonita, aunque me tienes que contar, que fue el viaje a Viena, también previamente, porque efectivamente tiene mucho en común. Después tendremos a Óscar Elía, que es experto en política internacional, bueno, en relaciones internacionales, y que además tiene tres o cuatro admiradoras en este auditorio, las cuales ayer se mostraban tremendamente contentas de que uno de, bueno, decían ellas, de que nuestro mejor profesor del primer cuatri nos acompañe. Y es por ello por lo que será un placer hablar desde la perspectiva de la relación internacional, desde la política, con Óscar. Y luego terminaremos, o daremos paso, en cuarto lugar, al padre Florencio, que como teólogo, filósofo y sacerdote, como capellán de la Francisco de Vitoria, también queríamos que nos acompañase, también como director del Instituto Newman, ¿bien? Para abordar esta cuestión. Con lo cual, desde la Medicina, desde la Psicología, desde la Política, relaciones internacionales y desde la Teología, queremos hacer este encuentro. ¿Por qué estas cuatro ciencias? Podrían ser cualquiera de otras, pero claro, tampoco podemos hacer una mesa redonda de 17 personas. La idea es que van a tener cada uno de ellos aproximadamente 10 minutos para reflexionar sobre la importancia del nazismo para cada una de estas ciencias. Después, si ellos quieren, les daremos un pequeño turno para que se hagan la contrarréplica a unos a otros, pero lo más importante, y me lo han dicho ellos, es que pasemos directamente el turno a vosotros para tener un coloquio adecuado. Invitados también, por supuesto, los profesores y mentores de la escuela, Rocío Solís, que nos acompaña, y ponentes del resto del fin de semana. Solamente como inicio, dejadme, ya termino. Habíamos leído al final de la mesa anterior una cuestión de Imra Kerstiv, sobre los ruiseñores y la venganza del artista. Imra Kerstiv dice algo de este estilo, que es muy interesante, por esa interdisciplinariedad que es lo que queremos trabajar ahora. Dice él, ¿habéis observado que en este siglo XX cada cosa se ha vuelto más verdadera, más auténticamente ella misma? El soldado se ha convertido en asesino profesional. La política en crimen, el capital en gran industria exterminadora de hombres equipada con crematorios, la ley en regla para el juego sucio, la libertad universal en cárcel para los pueblos, el antisemitismo en Auschwitz, el sentimiento nacional en genocidio. Nuestra era es la era de la verdad, no cabe la menor duda. Aún así, seguimos mintiendo por mera costumbre, aunque todo el mundo nos vea el plumero. Cuando se grita amor, todos saben que ha llegado el momento del asesinato. Cuando se grita ley, todos saben que es la hora del robo, del atraco. Sirva esto como inicio y le damos la palabra a Ricardo Bendoza. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Ya compartí anoche con todos vosotros la magnífica conferencia de Ángel Barahona. Y como lo importante es que habléis vosotros, yo voy a hacer un sobrevuelo rápido sobre qué temas me interesa, que reflexionéis y podemos profundizar después si alguno tiene interés particular en alguna de las cosas que yo voy a decir. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, me interesa, esta es la diapositiva de mi exposición. Ayer ya dimos un paseo por el soporte ideológico del nazismo, ¿os acordáis? Hablábamos de Nietzsche, de la idea del superhombre, Dios ha muerto. Él manifiesta explícitamente una aversión hacia los tarados y justifica su eliminación. La influencia del romanticismo también me parece importante decir porque entiende el pueblo como un individuo orgánico, la idea de pueblo, de nación. El soporte científico también lo vimos ayer con bastante detalle. Y todo eso va a tener unas consecuencias legislativas, legales, que van a influir de forma clara en la praxis médica. Esto es lo que quiero que reflexionemos. ¿Qué pasó? Y dar un pasito más. ¿Y ahora? ¿Está pasando algo parecido? Yo creo que todo este esquema necesita necesariamente la cosificación del otro. Es difícil justificar todas las acciones que se justifican en este esquema si no cosificamos al ser humano, si no lo despersonalizamos. El soporte ideológico, bueno, anoche aprendí que la filosofía eraclitiana es la base de esto y que se legitima la violencia. La idea del pueblo la quiero recalcar y la idea del superhombre. El régimen nazi hacía primar el sentimiento y no la razón en base a una interpretación mística de la doctrina de la sangre y de la tierra. El soporte científico también quedó más o menos explicado ayer con la idea del darwinismo social, ¿no?, de Spencer. Él habla de que hay un principio de conducta que hace evolucionar progresivamente a la sociedad y mucho más rápido si le quitamos los no aptos. Incluye a los pobres entre los no aptos y desde luego consideraba que no debían ser ayudados. Hablamos de los vientos favorables de la eugenesia y hablamos, no sé si quedó claro, si creo, ¿no?, el concepto de higiene racial, que todo esto, pues, es algo fundamental. La barbarie nazi fue motivada por una ética que se enorgullecía de ser científica. Lo científico está detrás, lo filosófico está detrás. Y con todo eso surge, bueno, el darwinismo social y pone, aplica las leyes biológicas de la herencia al mejoramiento de la especie humana. También ayer se habló someramente del transhumanismo y de la mejora de la especie humana. Así que, bueno, daban por hecho que habían razas inferiores y sujetos de apariencia humana, etc. Primera pregunta, ¿todo lo técnicamente posible es ético? Ir pensando. Y todo esto desde el riguroso respeto a la ley. Se hicieron leyes como estas, la ley sobre prevención de la descendencia con enfermedades congénitas. Estas leyes protegieron, cubrieron las espaldas de los médicos, aunque llevaron a cabo acciones que daban una patada en lo más profundo del código dentológico que se venía respetando 2.500 años atrás, que es el juramento hipocrático. ¿Qué pasó ahí? Otra pregunta, ¿todo lo legal es ético? ¿Y qué pasó con la praxis médica? Hay varios tipos de médicos. Cuando nos acercamos a Alemania y a Polonia descubrimos que hay alemanes adeptos al régimen que creían en esto. Otros que, bueno, los médicos judíos que tuvieron que perder sus haciendas, sus consultas, sus puestos, sus cátedras. Que encima fueron deportados a los centros de exterminio y que allí tuvieron también que ejercer de médicos. A veces, incluso haciendo cosas éticamente alejadas del juramento hipocrático. Y también, y cada vez hay más evidencias de esto, hubo alemanes, médicos alemanes, opositores al régimen. Organizadamente y mucho más de forma individual y testimonial. Por lo que es más difícil seguir la pista. Pero es que los médicos eran muy importantes. Es que, si me falláis, todo está perdido. Decía Hitler, ¿no? Así que vamos a analizar rápidamente, sobrevolando las actividades de los médicos. Fijaros cómo cambian los principios de la medicina. Ya no interesa el paciente, la persona individual. Interesa el bien social. ¿Y quién determina el bien social? El Führer. La medicina tiene que defender a los alemanes con herencia genética saludable. El médico debe procurar el cuidado de la persona sana. Todo lo demás es aniquilable. Exterminable. Y eso está justificado. Fijaros, ¿qué pasó? Esto Hipócrates no se entiende. No todas las personas son de interés para la medicina de los sanos. Sino sólo el alemán ario. Y el médico está obligado a cuidar de su salud. La medicina no debe curar al enfermo inferior. La curación de esos enfermos es una acción anti-humana. En fin. Y los médicos empezaron a determinar, por primera vez en la historia que yo sepa, y esto no nos lo hemos quitado encima, que hay vidas que tienen valor y otras que no. Hay vidas que no merece la pena ser vividas. Y eso, desde ese momento, desde la época de la medicina nazi, Mengele a pied andén en Birkenau, ya decidía quién sí iba a la cámara de gas, quién iba, de momento, podía sobrevivir en los barracones del campo. Así que, oye, hay vidas que no merece la pena ser vividas. Le llamaban caparazones humanos, existencias lastre. Esta es la foto de Mengele a pied andén en Birkenau. ¿Nosotros hacemos algo así en la actualidad? Se esterilizaron a un montón de alemanes porque contaminaban la pureza de la raza. Pero esto no eran vientos propios de Alemania. Como ayer se dijo, esto era una corriente que ya estaba admitida internacionalmente en los países, entre comillas, desarrollados. Países del norte de Europa, Estados Unidos, México, Canadá. Así que, no era algo propio de la medicina nazi. Se organizaban hasta congresos internacionales de esterilización. Y el plan de eutanasia, como había vidas que no tenían valor, pues se justificó la aniquilación de estas vidas. Entonces, se centraron, se hicieron seis centros en toda Alemania, donde los médicos rurales y médicos de donde fuera derivaban a pacientes arios, arios, no judíos, arios, pero que no pasaban el control de calidad. Porque tenían enfermedades crónicas, no curables, porque no eran productivos, porque costaba dinero mantenerles. 70.000. Hubo protestas. Y después se cerraron esos seis centros y se siguió ejecutando a gente en hospitales de forma más civilina y silenciosa. A otros 200.000. ¡Arios! También con los experimentos. Bueno, este es el pabellón 10 de Auschwitz, donde Mengele hacía de las suyas. Investigación no consentida. No vale para nada la opinión del individuo que voy a investigar. Así que lo instrumentalizo, lo cosifico. Me interesa si me es útil para obtener resultados científicos, para tratar a los soldados de la Lubafe, que se caen en el mar Báltico, a un grado. Entonces, someto a judíos a experimentos, los meto en agua fría, a un grado, agua salada, sin agua potable, sin comida, y mido cuánto sobreviven. Esto me da una idea de cuánto tiempo tengo para ir a salvar al piloto que ha caído en el mar Báltico, por ejemplo. Un montón de experimentos que no me voy a entretener, solo quiero que os quedéis con la idea de investigación no consentida. Experimentos con agua de mar, terapéuticos, de regeneración de huesos, experimentos raciales en enanos, en gemelos. Los estudios con gemelos los hacía Mengele directamente y eran estudios casos control. Se intervenía a uno de los gemelos y el otro nos servía de control, así que los dos eran ejecutados a la vez para hacer anatomía patológica con ellos y ver qué cambios había producido la intervención al que había sometido uno, ese era el caso, y el control era el hermano gemelo. Eran normalmente asesinados mediante inyecciones intracardíacas de fenol, morían a la vez. O experimentos con homosexuales, también fueron ejecutados muchos homosexuales, se buscaba el gen gay, esto había que prevenirlo de alguna manera, o tratamientos con testosterona, cápsula de testosterona que se incluían a los pacientes homosexuales en los campos de concentración, o experimentos de asesinatos masivos con gases, etc. También hicieron docencia, este Atlas es muy conocido, alguno de vosotros a lo mejor lo conoce, está hecho de dibujos que proceden de restos humanos pedidos ad hoc para ser dibujados. Pero también había enfermeras y médicos judíos que a pesar de su situación y que perdieron las cátedras, los puestos, el honor y las propiedades, pues incluso en los guetos y en los campos de exterminio, siguieron haciendo de médico y de enfermera. Así que siguieron dando docencia, hubo una facultad de medicina clandestina en Varsovia, donde se seguía estudiando medicina, hicieron investigación sobre todo en el tema relacionado con el hambre, claro, la ene era bestial, y la práctica clínica organizada en los guetos. Y también hubo médicos opositores, creo que esta tarde vais a ver una película de La Rosa Blanca, es la historia de un grupo de estudiantes, entre ellos estudiantes de medicina, que fueron importantes opositores al régimen, pero cada vez hay más documentos que nos empiezan a demostrar que sí que hubo oposición al régimen por parte de médicos. Ahí hay un grupo, que es el grupo este, Tío Emilio, que era, bueno, pluridisciplinar, si queréis, pero también había médicos, hubo la Unión de Médicos Socialistas, pero luego hubo cantidad de testimonios que a nivel personal se jugaron el puesto y la vida, médicos arios, que no tragaron con ruedas de molino y seguían defendiendo la ética médica tradicional hipocrática en contra de lo que imponía el totalitarismo del Führer. Y lo que alínea todo, la cosificación, creo que esta diapositiva lo explica todo. Fijaros qué es lo que se ve en un microscopio, pues se ven gérmenes. Fijaros lo que se ve en este, esto es un póster que hemos fotografiado en uno de estos viajes que hemos hecho, pues lo que se ve, los microbios, pues son la hoz y el martillo, el triángulo homosexual, la estrella de David, el dólar, todo el que es diferente es una bacteria. Creo que es muy simbólico este póster, ¿no? Así que necesitamos cosificar al otro para justificar acciones y termino con esta diapositiva. ¿Y ahora qué? En la medición actual hay un aliño ideológico, el soporte científico y técnico está siendo bien utilizado, eso está siendo el soporte de leyes que van en contra de la ética médica. Todo esto está afectando a los médicos en la praxis médica. ¿Existe o debe existir una ética intrínseca a la medicina o no? ¿O tenemos que ser sensibles a los vientos que corren en cada momento y dejarnos arrastrar por ellos? Y si los vientos son cambiantes, la praxis médica también lo será. Bien, solamente esta diapositiva para terminar con respecto a la cosificación. Bueno, creo que en esta, esta da mucho pie para el debate después sobre la ideología que hay ahora ayer. Alguien preguntaba sobre la ideología de género. ¿Dónde está mi amigo gaditano? La ideología de género, ¿no? Pero hay otro ídolo al que todos, que es la pasta, la pasta, no la pasta de espagueti, sino la pasta, la pasta, ¿no? Ese es nuestro ídolo. El soporte científico, todo lo técnicamente posible es necesariamente ético. Podemos crear vida. Es técnicamente posible. Podemos destruir vida. Es técnicamente posible. ¿Estamos haciendo eugenesia hoy? Hoy, en los hospitales de nuestro país, aquí al lado, aquí, aquí, en las clínicas, ¿se justifica la eugenesia? ¿Se hace o no? ¿Qué pasa con las leyes? ¿Cómo nos salpican a los médicos? ¿Está cambiando nuestra forma de hacer medicina todo este soporte ideológico-científico? ¿Hoy cosificamos al otro? ¿Hablamos de fulano de tal que tiene una fractura de cadera o ha ingresado una cadera en la 342? ¿Qué decimos los médicos? ¿Nos interesa el caso porque es interesante o porque nos puede permitir publicar un caso? ¿O nos interesa fulano de tal porque está enfermo y viene a mí? ¿Cosificamos al otro? ¿Al embrión o al viejo con Alzheimer? Ayer hablábamos del transhumanismo, del hombre cíborg, el hombre pos-humano. Bueno, aquí os pongo algunas fotos que hablan por sí mismas sobre la cosificación. Pero también cosificamos al otro cuando le faltamos al respeto, cuando en privado o en público le ninguneamos. En fin, no sé si me ha pasado el tiempo o no, pero creo que os suelto algunas píldoras que pueden ser interesantes para el debate posterior. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos